Música Era un proyecto que teníamos desde hace muchos años, nuestro grupo que era Let's Dance y la verdad es que ha sido todo muy fácil porque las experiencias del día a día, los eventos que hemos ido haciendo, este musical es la realidad de lo que seguro muchos artistas, muchos bailarines y actores han sufrido para lograr su éxito profesional o al menos para intentarlo. Son personajes de la vida real pero con mucha chispa. Seba es una chica que yo la veo como una persona con mucha vida, muy entusiasta, soñadora también, que lleva toda la vida bailando en escuelas y le encanta. Pero que nota que ya llega el momento de buscar cosas nuevas, entonces decide lanzarse a la calle a ver qué pasa. Buenas, yo me llamo Cisco. Yo Diego. Yo Eva. Yo soy Mary. ¿Y yo Joaquín? Y somos parte del cuerpo de baile del musical Let's Dance. Bueno, es maravilloso, es un cuerpo de baile estupendo, las mejores bailarines que tengo y se amoldan perfectamente a todas mis ideas y la música es muy variada, es muy rica en todo tipo de estilos. La verdad es que no todos son noveles en el mundo del canto. Tenemos actores, tenemos actrices, bailarines, incluso gente que se dedica profesionalmente al canto. Fueron dos castings geniales. La verdad es que lo tuvimos muy difícil porque la gente venía de hacer mucho teatro, muchos musicales y demás. Lo que vimos es que había mucho potencial y no se conocían. Y de ahí también la idea de hacer musical. Con la compañía estamos estupendamente, estamos trabajando muy bien, todo por separado, todas las disciplinas del arte unidas, trabajadas por separado, por supuesto, y unidas en una conjunción maravillosa que es lo que es el musical. Es una experiencia que Bilbao necesitaba, que no se había hecho desde, por ejemplo, musicales como Bilbao y que por fin alguien como esta compañía lo retoma, como una experiencia de amura como Let's Dance. En el musical trabajamos distintos estilos de baile, al igual que hay distintos estilos de música, como por ejemplo el jazz, la salsa, también algo de lírico. Lírico, un poquito de hip hop, un poquito de break, como veis están tocando un poquito todos los palos, ¿no? Es muy rica, te da mucho juego, te da mucho juego. Y la obra también es muy dinámica, muy alegre, no sé, todo contribuye a que seáis divertidas. Está muy tenso para que los guste tanto a mayores como a peques, o sea, no sé, como que toca muchas cosas y que va a ser una cosa divertida. Hay historia de amor, hay mucho humor, amor, humor, hay cosillas entre los personajes, hay desamor. Bueno, pues yo os invito a todos a vengáis porque os lo vais a pasar súper bien. Os va a gustar mogollón, las canciones están súper bien, vais a bailar y todos vais a querer levantar y de verdad no os lo podéis perder. Os esperamos de 26 al 30 de diciembre en el Teatro Arteria Campos Elisios de Bilbao. ¡Nos vemos! ¡Chao!